Danza Kuduro Danza Kuduro La mano arriba Sin una sola La media vuelta Danza Kuduro No me canse ahora Esto solo empieza Nueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tu pena? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailarte controla tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento La mano arriba Sin corazón Danza Kuduro Y salto del mundo ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tanto? ¿Ja? ¡Uva! 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 ¡Gracias! ¡Down! ¡Stick! ¡Bout turn! ¡Stick! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!